Es tu presencia, tu presencia En tu presencia lo encontramos todo Levanta tus manos, su presencia está aquí Ministra, ministra lo da a él ¿A dónde iré? No me esconderé Dentro a tu presencia ¿A dónde iré? No me esconderé Dentro a tu presencia Mi lugar secreto, mi refugio Dentro a tu presencia Mi lugar secreto, mi refugio Entro a tu presencia Llévame a tu presencia Quiero estar donde tú estás Llévame a tu presencia Quiero estar donde tú estás Escóndeme en el lugar secreto Transformame, gládiame Escóndeme en el lugar secreto Transformame, gládiame ¡Gracias! 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 ¿Dónde tú estás? Llévame a tu presencia Quiero estar donde tú estás Llévame a tu presencia Quiero estar donde tú estás Llévame a tu presencia Quiero estar donde tú estás Escúndeme en el lugar secreto Transformame, cállame 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 Mi alma clama a ti Mi alma clama a ti Quiero estar donde tú estás Mi alma clama Mi alma clama a ti Mi alma clama a ti Quiero estar donde tú estás Mi alma clama a ti Mi alma clama a ti Quiero estar donde tú estás Mi alma clama a ti Quiero estar donde tú estás Mi alma clama a ti Quiero estar donde tú estás